Sí nos calamos, pero cuando el Papa se levantó, abrió los brazos y dijo estoy con todos vosotros, nos quitamos los sacos de encima, nos levantamos, nos pusimos a aplaudir efusivamente y fue algo que a mí me llegó al corazón, me metieron unas ganas de llorar impresionante porque digo, esto está pasando, que esto no lo vamos a volver a ver en nuestra vida y esto va a ser recordada como la vigilia del diluvio, la vigilia del diluvio lo pusimos. Y digo que la primera, un acto que estuvo el Papa pues casi 10 minutos que no se había hasta que organizaron el protocolo correspondiente no sabían qué hacer, pero claro, vimos las imágenes y luego también se rompió una parte del escenario que hizo que se tropezase, por llamarlo de alguna manera, lo que era todo el soporte que tenía la... ¿habrá olvido el nombre? Bueno, da igual, alguna parte del... El expositor del Santísimo. Del altar, sí, la custodia. La custodia del Santísimo, que era la custodia de Arce, una de las piezas de orfebrería mayores de España y sin duda alguna una de las más ricas que está compuesta por seis piezas impresionantes, pues se dañó una parte del elevador y hizo que la custodia se moviese. Los bomberos enseguida tuvieron que ir a reponer todo lo que era esa parte del escenario y pusieron unos plásticos y por eso en ese momento hubo un momento que cortaron la imagen y pusieron pues el logotipo de la JMJ porque los bomberos estaban arrancando literalmente, no lo veíamos, pero yo lo estaba escuchando por la radio y arrancando pues todo lo que era ya esa protección que se había puesto para elevar porque fue un acto muy bonito que la custodia de Arce se elevó desde el escenario hasta la altura del Papa donde ya depositaron la custodia pequeñita que fue la que ya sacaron para bendecir a toda la gente que estábamos allí. Bueno, y de comidas y demás, ¿qué tal? Las comidas por la mañana nos daban un catering con desayuno y a la hora de comer igual. No es que fuesen muy buenas, pero bueno, podemos pasar. Claro, los caterings son los caterings. Eran comidas pastas, más o menos pastas, eran espaguetis, macarrones, ese tipo de cosas, pero cada uno de nosotros llevamos una pequeña guarnición de comida preparada para ese tipo de cosas. Nuestro jamoncito de Navidul, nuestro lomo ibérico y nuestro quesito para estar bien nutridas porque si tenemos que estar cuatro o cinco horas pendientes de lo que tenemos que estar esperando, no podemos estar alimentándonos con los bocadillos. La organización era buena, por ejemplo, eso, llegaba puntualmente la comida, el agua que ha sido muy importante porque se han alcanzado unas temperaturas altísimas y todo eso unido a una congregación grande de personas, pues es una situación tremenda. Había alrededor, por ejemplo, en el sector F4 que era en el que estábamos nosotros, había alrededor de 100 inodoros portátiles, lo que llamamos el váter completo, había unos 100 y luego había ya unas, como esto de las casetas de obras llenas de inodoros, ya para más gente. Eso para los chicos y para las chicas ya estaban reservados aparte. Se dividían en colores, azul y verde, azul para los chicos y verde para las chicas. Los servicios los cuidaron al todo momento una limpieza que se llevó muy a rajatabla porque había habido más de 300.000 voluntarios y lo limpiaban continuamente. Y luego, tanto para la distribución del agua, pusieron grifos de estos de campos de refugiados, etcétera, y el agua estaba fresquita. Parábamos, cierto, era cada hora más o menos durante 5 o 10 minutos para que saliese el agua con más presión porque si no, claro, estábamos todo el rato... La cola era impresionante. 45 minutos estuve esperando yo para rellenar 20 botellas de agua. Yo llevaba una bolsa esta grande con 20 botellitas de agua que me decía un voluntario. No se pueden llenar nada más que dos. Y claro, había que irse poniendo en diferentes voluntarios, por una parte, colándonos para conseguir más agua. Porque yo digo, después de estar 45 minutos aquí no voy a poder rellenar dos botellas de agua, digo, entonces nos morimos. Y claro, era grande, ya ni te cuento, garrafones y... Pero bueno, ha sido una experiencia muy buena lo que era el aeródromo de cuatro vientos. Yo pensaba que iba a ser un caos, pero muy buena organización, puestos de emergencia cada 100 metros, capillas cada 500, había naves de estas... Los confesionarios eran curiosísimas. Los confesionarios... A mí no me gustaron. Con la vela de un barco. A mí no me gustaron porque, claro, ellos pensaban que iban a ser más... Más íntimos. Más íntimos, más confesionarios. Eso parecía que era un expositor de la Feria del Queso, por ejemplo. Sí. Y claro, estaban en la zona del Retiro la mayoría y luego otros esparcidos por las diferentes zonas de Madrid. Hoy he leído en el periódico que el Papa confesó a tres personas por sorteo en esos confesionarios. Pero sí, estaban bien, hombre. Se han llevado haciendo ya desde... Me parece que empezaron a construirlos en febrero. No sé cuántos se hicieron, el dato exacto, pero por lo demás estuvieron bien. Bueno, Alejandro, ya sabes que esta visita del Papa ha sido muy controvertida. Hay quien dice que el Estado español no debería haber pagado, la Comunidad de Madrid tampoco, en fin, bueno, por lo del Estado confesional, ¿no? Pero porque se dice que en realidad los jóvenes, la gente que ha ido a la JMJ, no se ha gastado dinero. ¿Tú qué piensas? ¿Qué has estado ahí? Bueno, nos hemos gastado dinero porque estábamos todo el rato comprando cosas. Yo por lo menos me compré un montón de cosas. La JMJ, lo que ha sido la organización y todo lo que ha formado la organización económica, todo se ha sufragado. O sea, todos los gastos los han pagado los voluntarios, los peregrinos, perdón. Porque todos los que hemos ido allí hemos pagado una cuota y esa cuota conllevaba tanto desde el bonobús hasta lo que era el... Que no es que te lo hayan dado gratis, es que sea previo pago. No, no, es que no nos lo han dado gratis, claro. Porque, vamos a ver, es imposible que tú vayas allí como un peregrino normal y corriente y te den una mochila con todo lo que nos han dado. Tanto camisas, sombreros, cerveza sin alcohol, que nos dieron una cerveza sin alcohol, todo este conjunto de documentos que he traído, más cosas que nos dieron. Como el rosario, que luego tuvimos la oportunidad de que estuviese bendito por el Papa al estar en la misa mayor y todas las cosas que nos han proporcionado. Eso ya no conozco exactamente los datos económicos, pero sí sé que se han sufragado, porque hasta el Gobierno lo ha reconocido. También decía esta mañana en la radio uno de los portavoces de la Asociación de Consumidores Españoles que no se le han gastado mucho dinero los turistas. Dinero se han gastado porque las tiendas estaban hasta arriba, tanto de comida como de productos, de souvenirs españoles, lo típico, la mujer vestida sevillana, el todo español, la bandera de España, todo. O sea que gastos ha habido. Y otro lo digo por experiencia que yo sí me he gastado mucho dinero en esta vista del Papa. Y además supongo que los jóvenes extranjeros pues habrán comprado cosas aquí. Claro, porque aparte de eso, cada, por ejemplo, los franceses, yo que me hice un grupo, amigo de un grupo de franceses, nos regalaron sombreros franceses y nosotros también le damos cosas. Por ejemplo, nosotros lo íbamos repartiendo los CDs estos que nos dieron muchísimo y íbamos haciendo trueques. Cambiábamos pins, cambiábamos insignias, pulseras. Bueno, pulseras tenemos ya un montón, pero ha sido una experiencia muy buena y que no sé por qué hay gente que sigue poniendo pega. Igual que el 15M. Afortunadamente no hemos tenido, al menos nuestra delegación, ningún enfrentamiento ni ningún contacto físico de la manifestación laica. Cierto es que algunas de las personas de Trujillo que fueron por aquí libremente, que me las encontré en el Viacruz y sí dijeron que se encontraron con el 15M y se vieron obligadas a apartarse de la calle porque, claro, eran muchos y en ese momento eran muchos. Pero que no vayan gritando luego eso de que sois cinco o seis. No, no fuimos ni cinco o seis porque fuimos más de dos millones de personas. Y esta mañana en mi Facebook que me decía alguien o ayer por la noche que la lluvia duró diez minutos y que no llegamos al millón y medio de personas, eso es totalmente mentira. Porque en las puertas había personas que estaban encargándose de cómo iban de contar a todas las personas que entraron y se superaron los datos. O sea que para los listillos que no hay... Bueno, en definitiva, una experiencia para vivirla. Una experiencia para vivirla y yo estoy preparado para irme al Río de Janeiro. Me he quedado con las ganas, me he quedado con muchísimas ganas de ser voluntario. Pero claro, yo no sabía que hace un año que llevan entregando las solicitudes de la gente que ha estado aquí de voluntario. Yo desde aquí conozco a voluntario a Carlos Suero, que ha sido el que ha estado allí de voluntario y me ha contado que la experiencia ha sido única. O sea, estabas en primera línea de batalla con el Papa y podías estar allí ayudando a organizar, que a mí por ejemplo eso me gusta mucho, lo de ayudar a colaborar a las personas para no estar todos apretados y en fin, todo se puede colaborar. O sea, que te irás a Río de Janeiro. Sin duda alguna, sin duda alguna y si... Hay que empezar a trabajar eso pronto porque... Claro, sí, pero allí no iremos ya de voluntarios. Porque aquí, por ejemplo, ha sido una oportunidad que se me ha dejado ir, que no he podido ser voluntario, pero me hubiese gustado mucho. En Río de Janeiro ya vamos a dejarlo a los brasileños que se encarguen ellos de la organización. Cierto es que aquí han venido muchos italianos, franceses, alemanes, también brasileños, de voluntarios. Pero algunos estaban perdidos. Por lo tanto, a los, digamos, voluntarios inmigrantes de otros países, a esos se los han dado otras labores, como por ejemplo atención sanitaria, organización en los sectores que estaban dedicados a las catequesis, por ejemplo, de otros idiomas, etcétera, etcétera. Y los españoles eran ya los que se veían más o menos en la distribución de las calles, el recorrido del Papa, los protocolos organizativos, todo. Luego habéis estado allí, salvo la noche de la vigilia, que se ha dormido al raso en cuatro vientos, habéis estado en un colegio mayor, ¿no? Una residencia universitaria. Un colegio que contaba con universidad privada, el colegio Nuevo Centro, en Villaverde Alto, un colegio súper lujoso, con todas las comodidades, el mejor de la zona de Villaverde Alto. Hay que decir que la zona de Villaverde Alto tenía algunos problemas de marginación social y que lo que era el barrio era un poco tanto conflictivo, nos dijeron a cuando llegamos, y también lo sellamos ya de antes. Pero lo que era el colegio tenía seguridad privada y nosotros no tuvimos ningún inconveniente con ninguna de las personas del barrio, porque prácticamente el colegio era amplio, me parece que tenía seis hectáreas, cosas así. ¿Vamos, para no moverse de allí? Tenía instalaciones piscinas, campo de golf, campo de tenis, canchas de baloncesto, de todas las comodidades. Nosotros utilizamos lo que eran los servicios, la zona del gimnasio acuático y el pabellón, pero por lo demás nos lo pasamos muy bien y no había necesidad de ningún tipo de problema. Muy bien. Alejandro, pues agradecerte que nos hayas venido a contar esta experiencia que sin duda alguna, desde luego, va a ser inolvidable. Y estar todos contentos de lo bien que ha salido, sin ningún tipo de incidentes, afortunadamente. Y bueno, pues para repetir, ¿no? Para repetir, yo quiero agradecer también desde aquí al Ayuntamiento de Trujillo, que donó la bandera de Extremadura, que nos hemos sentido súper orgullosos al llevarla. También agradecer a todas las personas que, tanto en el Día del Chibri, compraron las pulseras de los Padres Nuestros, las cruces, los dulces que costaban un euro, porque todo eso nos ha sufragado gran parte del gasto del viaje. Y agradecer también a todas las personas que, solas, han ayudado voluntariamente a todos nosotros. Hemos sido un grupo muy bueno, hemos sido un grupo que hemos estado muy unidos y que nos hemos pasado muy bien, pero aparte de que nos hemos tenido que gastar un importe... ¿Que habéis tenido que poner un dinero? Que hemos tenido que poner un dinero, claro está. ¿Habéis trabajado mucho para que no os costara más? Que hemos trabajado mucho, ya desde el día del Chibri, con la rifa de los corderos, con la rifa de las firmas, con la rifa de la papeleta. Pero quiero que a todo el mundo le quede claro que ha habido muchas personas que a nivel individual han colaborado con pequeñas cifras de dinero, pero también con grandes cantidades de dinero. Hoy has hablado, entre los agradecimientos has mencionado al Ayuntamiento de Trujillo, y quisiera que nos contaras por qué el alcalde y algunos concejales también se acercaron a la JMJ. Habían sido invitados, creo, por el Obispo de Plasencia, ¿no? Así es. Antes de que fuesen invitados por el Obispo de Plasencia, que tuvo el gusto de invitar a los alcaldes y algunos concejales de las ciudades más importantes y de todas las ciudades también de Extremadura. Tengo que decir que Alberto Casero se apuntó con la mayoría de los concejales antes, en el periodo de inscripciones, en marzo-abril. Antes de las elecciones también, tanto saliese o no saliese el alcalde, iba a participar en el encuentro de los jóvenes. Ellos fueron el jueves, por el día del Viacrucis, nos encontramos perfectamente con ellos en la zona de Colón, después ya de finalizar el Viacrucis, porque como la calle estaba cortada, ellos se encontraban por la otra parte de la calle, pero luego ya nos encontramos, estuvimos compartiendo allí momentos con ellos y luego ya se incorporaron el día de la vigilia, el sábado por la mañana, al campamento, que hicieron también la peregrinación hasta cuatro vientos con nosotros. Muy bien. Acompañados también del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que vino de nuestro grupo. Estupendo. Bueno, ¿con qué momento te quedas? Pues yo creo que entre la zona de la vigilia, entre lo que era el momento de la vigilia, que fue muy emotivo, yo disfruté mucho de ese momento, al ver a dos millones de personas arrodillados, impresiona. A nosotros lo que nos ha llegado a través de las imágenes, quizá te impresionaba el ver el recogimiento y el silencio, cuando había que estar en silencio, de esa multitud de gente. Sí, tanto en el momento de la vigilia como en el momento de la consagración, en la misa del domingo, fue un silencio absoluto, no se oía nada, a pesar de que había sirenas de la policía y de los bomberos que nos estaban continuamente dando agua, había 100 camiones de bomberos repartiéndonos agua. En ese momento se paró todo, solamente se oía la ligera campanita, que es una campanita muy pequeña, que con el micrófono sonó por todo el aeródromo de cuatro vientos. Y otro momento que me quedaría fue el momento en el que el Papa ya llegaba a la plaza de Cibeles, que pasó por delante de mí y se nos quedó mirando. Intentaré que me manden, porque en la cámara de vídeo que me llevé, tengo algunas imágenes, pero ya no me daba tiempo de pasarlas. Pero intentaré que en estos días, antes de que acabe la semana, para que los pongamos en algún momento, unas imágenes, sobre todo muy bonitas, que grabó un compañero mío, que sale el Papa mirando a la cámara, y eso fue un momento muy bueno, porque estábamos con la bandera en lo alto de un andamio, y saludándole, y nos miró, y con la imagen la recogimos muy bien. Muy bien. ¿Alejandro, has descansado? Sí, esta mañana me he levantado a la una, porque llegamos a las doce y media, una menos cuarto, pero necesitaba dormir porque han sido días que nos hemos estado levantando a las seis, o a siete, y llegábamos a la una y a las dos de la mañana. Así que, entre unas cosas y otras, cuando acabamos de rezar, porque rezábamos por la noche y rezábamos por la mañana la oración del laudes, acabábamos rendidos. Pero ha merecido la pena. Bueno, pues descansa definitivamente ya, y bueno, y guárdate esa experiencia. Y la guardo preparado para dentro de dos años, en Río de Janeiro, y decir, se ha adelantado, iban a ser en tres años, pero con motivo del Mundial, que también se celebra allí, se ha adelantado. Y desde aquí, le digo a todas las personas que quieran inscribirse, que vayan pensando ya en ello, porque sin duda alguna va a ser una experiencia única. Y sobre todo, ya cuando vayamos a Río de Janeiro, queremos todo lo que es la Delegación Trujillana más unida, porque aquí vamos más con la diócesis, va a ser una experiencia única. Muy bonita. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. A vosotros.